Ustedes recuerdan a esta chica? Si señores, mi primer amor de hace 10 años La misma que hace muchos años no veía Pero que gracias a Dios y al destino Nos reunimos hace poco Y tuvimos nuestro primer reencuentro Después de tanto tiempo Ella y yo después de todo esto Quisimos volver a hablarnos Pero yo antes de dar un paso importante con ella Primero quiero poner a prueba su corazón Y por eso el día de hoy La cita fuera del apartamento en el que yo vivo Supuestamente hoy vamos a tener una cita Pero lo que ella no se imagina Es que yo estoy preparando algo en este día Voy a hacerme pasar como si estuviera pasando Un momento crucial y difícil de mi vida Para ver de qué manera ella me ayuda Y me apoya en este día Hago esto con la intención de ver Si ella sigue teniendo el mismo corazón De hace 10 años, miren ustedes Hola Ay hola ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien, acá Espera, vindo a todos Apenas me vio Ya ustedes vieron el abrazo Que me dio de bienvenida Oye Es que no llega Casi que no llego Lo que pasa es que No sé si te has dado cuenta Que cuando uno más está pasando Mejores momentos en su vida Es cuando más se le presentan cosas ¿No? ¿Por qué lo digo? Ya es que yo vivo acá Estaba cerca y eso Te dije, si está aquí el día de hoy afuera Era para salir y eso Y a vernos un ratico Pero en realidad es que hay algo Que está mal hoy ¿Sí me entiendes? O sea ¿Cómo te explico? No sé ni cómo decirte Porque me da pena ¿Qué pasa? Yo en estos momentos No sabía de qué manera Decirle todo Mi gente Y miren ustedes La verdadera razón Por la que yo te cité Voy acá y eso Es porque yo me tengo Que ir de la ciudad Yo le dije en estos momentos Que me tenía que ir De la ciudad Y miren lo que me dice ella ¿Por qué? A veces uno se pregunta ¿Por qué? Pero La vida es así Yo tengo un problema En estos momentos Y me tengo que ir de la ciudad O sea Justamente ahora Cuando nos volvemos A después de tanto tiempo Me pasan estas cosas ¿Sí me entiendes? Y yo No sé ni qué hacer Después de ella escucharme Miren lo que me dijo ¿Pero qué le pasó? Cuente qué pasó Quería que yo le contara Lo que estaba pasando Mi gente ¿Pero para qué te voy a contar yo eso? Si igual no me vas a poder ayudar con eso Es como así No Sentémonos Me dijo que nos sentáramos En este momento Para pensar una solución Confía en mí ¿Qué pasó? Lo que pasa Es que el tiempo Que tengo en estos momentos No sé si me alcance Para seguir hablando aquí contigo Yo creo que Más bien debo salir Ya de una vez de aquí Es más No tengo ni que salir ahorita Si te contaras Es que son tantas cosas Las que me han pasado Pero cuénteme Si no me dice ¿Cómo va a saber? ¿Qué le pasa? Ella me insistió Varias veces Y yo decidí decirle La verdad De lo que estaba pasando Para ver ¿Qué es lo que va a suceder ¿Qué es lo que va a suceder El día de hoy acá? Si no me cuentas ¿Cómo va a saber? No, mira Lo que pasa es que Pues bueno Tú sabes que yo Claramente Vivo en este lugar Tengo mi carro Mi moto Y por cosas de la vida Me puse a apostar todo Con una persona Que tiene mucho dinero Y el cual Tiene mucho O sea No es nada bueno Si me entiendes No es nada bueno Y yo por cosas de la vida Perdí por el partido de Colombia Porque me puse a hablar sobre eso Y Colombia Perdió contra Bolivia 1 a 0 Entonces En estos momentos Yo me comprometía Que yo iba a dar todo A cambio De todo lo que iba a pasar Si me entiendes Y como yo soy un palau de palabra Y aparte Ese es un muchacho Que está en medio de la gente Y conoce mucho Yo prefiero mejor Irme de la ciudad En estos momentos Porque ya me tocó Dar el carro Me tocó dar la moto Yo le estaba diciendo Algo que claramente Ustedes saben Que es algo Que estoy actuando yo El día de hoy Para ver de qué manera Ella reacciona a esto Mi gente Por eso te dije hoy Que nos diéramos acá Para despedirme de ti Si me entiendes Pero de cómo Le corrió a apostar todo Ella claramente Me dio un consejo Y me dijo Que para qué Me ponía a hacer Todo esto Mi gente Él me dijo Que si le daba Una plata Por adelantado Hoy mismo Me devolvía Las cosas Que yo Composté Si me entiendes Pero imagínate Son 5 millones de pesos 5 millones de pesos Y yo De un día para otro Voy a sacar 5 millones de pesos Si me entiendes Entonces ¿El qué hizo? Yo le di todos Los carros La casa La moto Y me dijo Que si hoy no le daba eso Pues obviamente No me iba A regresar las cosas Si me entiendes Ella cada vez Que yo le contaba Algo Se notaba Un poquito Más preocupada Mi gente Pero bueno Hagamos algo No tome La decisión De eso Tan así Apurado Porque Hay soluciones Hagamos algo Bueno yo le puedo ayudar No pero imagínate Que solución Ustedes escucharon Lo que ella acabó De decir Me dijo Que me podía ayudar Igualmente Vea Yo le puedo ayudar ¿Cómo me vas a ayudarte? Bueno yo la verdad Yo tengo Un ahorro Ahí que me salió Para lo que Le he contado A la otra vez Que era un negocio Ajá ¿Y tú qué? Pretende coger Sus ahorros Para ayudarme Si No no ¿Cómo se te ocurre? Si Si era yo El que te iba a ayudar A ti ¿Cómo tú me vas a ayudar A mí con tu plata De tus negocios? Si es tu emprendimiento Si es con lo que Vas a salir adelante Si yo sé Pero Lo quiero ayudar Debes ayudar Sí Ella me insistía En que me quería ayudar Mi gente Pero ustedes no se imaginan Lo que viene a continuación No sé O sea ¿Cómo pretendes tú Que yo Después de yo decirte Que te iba a ayudar En tu negocio Por medio de mis redes sociales Porque me estaba yendo bien Y eso Te voy a decir a ti Que te voy a hacer Cosas y eso No se puede O sea Yo creo que lo mejor Es que yo ahora mismo Arranqué de acá No ¿Cómo se va a ir? Hace poquito no lo tengo Nos vale tanto tiempo Y ya se quiere ir Es que no es que no quiere Es que me tengo Casi me quiere No No le toca Le estoy diciendo Que le voy a ayudar Miren ustedes Lo que va a hacer Ella en estos momentos Dechando a un pelo Para acá ¿Segura que me quieres ayudar? Sí Y vas a coger tu plata De los ahorros De tu negocio De los emprendimientos Que vas a hacer Solamente para ayudarme En esto que está pasando Se me quería ayudar Para mí antes Bueno Yo también le quiero ayudar Dígame dónde hay un cajero Yo voy a ir allí ¿Cajero de qué? Para retirar Aquí a la vuelta Hay unos cajeros Pero seguro que me puedes ayudar Eso no te quita nada A ti No, no me quita nada Espéreme acá Sí, yo ya vengo Bueno, está bien Yo te espero acá Y ya vengo Me dijo que me iba a ayudar Mi gente Así como ustedes Están viendo Se fue a un cajero Y yo me quedé acá Esperándola en este lugar A ver de qué manera Era que me iba a ayudar A ella el día de hoy Mi gente Yo hoy Como ustedes pueden ver Me encontré con mi ex La cual hace muchos años No veía Como ustedes saben Y hoy estoy poniendo A prueba su corazón Le estoy diciendo Todo lo que está pasando Lo que ella no sabe Es que Esto está siendo grabado Desde más allá Con una cámara grande En estos momentos Yo quiero ver Si es verdad Que me va a ayudar Porque ella me dijo Que me quería ayudar Ustedes vieron Que se fue a un cajero Y dijo que ahora venía Vamos a ver Si de verdad Me va a ayudar Vamos a ver Qué va a pasar Yo no sé Ella sin duda alguna Me está demostrando Que tiene un buen corazón Pero para estar seguros De eso Vamos a ver Si es verdad Que me va a ayudar Que ahora viene Y me ayuda Así que yo La espera acá en este lugar Varios minutos Mi gente Para ver De qué manera Ella decía Que me iba a ayudar Y miren ustedes Lo que viene Justamente en estos momentos Porque estoy seguro Que muchos de nosotros Vamos a quedar Sin palabras Miren esto Que va a pasar acá Ay Volviste No pensé que estaría ahí No También me voy a ir Confía en ti Confía en todo Lo que me dijiste Yo no voy a pasar Esta palabra Miren ustedes Lo que me va a dar Ella en estos momentos Espero que la La use para que salga de eso Yo no sabía Ni qué decirle Mi gente Esta no es la plata De sorprendimiento Si No le ha dicho Que si pero Definitivamente Es muy cierto Lo que dicen Por ahí De los paisanos Que son muy buenas personas Si Se puede decir Que si Pero yo en verdad Quiero que lo use Para que salga de eso Ella me dijo Que no quería Que yo me fuera Y que por eso Me está ayudando De esta manera Que no valía la pena Que yo me fuera Después de volverme A ver con ella Después de tantos años O sea tú me dices Que utilice esto Para salir de mi deuda Mira yo te doy la gracia Por ayudarme En estos momentos Estoy sin palabras Como ustedes pueden ver Cogió la plata De su emprendimiento Solamente para ayudarme En esta ocasión Y por eso me quería ir Pero no era porque Yo me quería ir De tu lado Pero está segura De que me quieres dar eso Le pregunté Si estaba segura De darme este dinero Y me dijo que sí Inmediatamente Yo le di este abrazo Que ustedes pueden ver Por tener ese buen corazón Y dejarme sin palabras En este día Y pues espero que Se lo pueda ayudar Y la cita De nosotros hoy No importa Podemos quedarnos aquí todos O sea no pasa nada Si la cita hoy es aquí No Nos sentamos por ahí Normal Si nos estamos hablando Pero sí necesito Que salga primero Ella me decía Que no me preocupara Por nada Que el negocio Lo sacábamos más adelante A flote mi gente Y si yo te digo algo Tú me creerías ¿Qué? ¿Sabes cuál es el único Problema que tengo ahora? ¿Qué? Que estoy perdiendo tus ojos No, en serio ¿En serio? No estoy molestando No ¿En serio? Bueno mi gente Llegó la hora De decirle la verdad De a ella Vamos acá hablando De algo importante Claro Lo que pasa es que Lo único importante Quieres tú Y yo Y que estemos juntos Si me entiendo Porque te voy a decir algo El día de hoy Todo lo que está pasando aquí Es que yo sí quiero Abrar el contenido Estoy poniendo a prueba De tu corazón En estos momentos Le dije la verdad De que todo esto Es una actuación Y estoy poniendo a prueba De tu corazón Mi gente Solamente quería mostrarle A las personas Que mi espareja O sea tú O sea tú Con la que estoy saliendo Porque yo dije Porque yo dije Yo voy a volver a salir Con ella Todos estos días Y todo este tiempo Y para eso primero Tengo que estar seguro De que ella es una buena mujer Sí me entiende Y ahora yo voy acá Ella sigue teniendo La misma personalidad De hace 10 años Miren mi gente Wow Hermosa Ya para adelante Quiere sacar Un emprendimiento Adelante Amable Estaba dando Todos sus ahorros Solamente para ayudarme a mí O sea déjenme saber Ustedes aquí Que piensen De todo lo que pasó El día de hoy Con esta hermosa chica Porque yo estoy sin palabras Ya Ahora yo quiero que tú Pienses algo Yo te dije que me esperara ¿Acerca a qué? ¿Acerca a qué? Ajá Al edificio ¿Y qué más? ¿Qué más hay por acá cerca? ¿Alrededor de nosotros? ¿Alrededor? Sí Un carro ¿El carro? ¿De qué color es el carro? Rojo Cuando nosotros salimos Y eso hace mucho tiempo Yo era mucho más joven Y yo no tenía De pronto dónde llevarte A algún lugar Y eso, ¿cierto? Pero el día de hoy Pues te digo que es en mi carro Gracias a Dios Las cosas han salido bien Te lo presento De ahora en adelante Va a ser el encargado De llevarte a lugares bonitos Y no tengo más nada Que decirte Que lo siguiente No hay ninguna molestia En que vayamos a cine O algo No, pues vamos Y sí mi gente La cita Es una realidad Y por eso Voy a seguir hablando Con ella Como ustedes están viendo No lo vuelvo a hacer Eso Yo no lo vuelvo a hacer Te lo juro Lo que pasa es que Te voy a decir algo Cómo es imposible No poner a prueba A una mujer Que siempre hace Las cosas bien No Como tú lo hiciste Hoy no Entonces bueno Yo solamente te digo Que nos vayamos A ver una película Ahí fue Yo quiero que ustedes Me dejen saber Aquí en los comentarios Si quieren volver a verla A ella Y si les parece Que es una buena Y si quieren ver Lo que continúa De esto Vayan a mi Instagram Y estén muy pendientes Por allá No se diga más Porque por allá Estaré subiendo Todo lo que ustedes Quieren ver Con esta hermosa chica Mi gente En estos momentos Pues Vámonos a cine Vale Y la pasamos Para cama Bueno vamos Más para eso Hoy nos llevamos Algo positivo De todo esto Mi gente Gracias a todo Lo que planeamos El día de hoy Comprendí Y me di cuenta Que ella sigue teniendo Esa misma forma De ser tan bonita Desde que yo La conozco Mi gente Y quiero que ustedes Me hagan saber Aquí en los comentarios Si piensan lo mismo Que yo Que ella Es una gran mujer Que se merece Muchas cosas buenas En la vida Mi gente El día de hoy Ustedes se dieron cuenta De lo que hicimos Yo estoy sin palabras Pusimos a prueba El corazón de Miguel Y ella nos demostró Que aunque pasen Muchos años Uno siempre debe Conservar el mismo Corazón La misma forma De ser en todo Y por eso Quiero que ustedes Me den saber Aquí en los comentarios Que piensan De todo lo que pasó El día de hoy acá Y quiero que vayan Acá arriba A mi madre Y estén pendientes Porque por allá Voy a estar subiendo Lo que continúa De esto El día de hoy Si ustedes quieren ver Lo que va a pasar Después de irnos En este carro Va a estar en Instagram Y estén muy pendientes Mi gente Porque por allá Les voy a dejar todo Déjenme saber acá abajo Que piensan De todo lo que pasó El día de hoy acá Si quieren verme nuevamente Con esta hermosa chica Y no tengo más nada Que decirles Que bueno Vamos para eso entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!